Normalmente con estos cambios de gobierno suelen suceder cambios políticos, cambios de gestión y en especial a la migración. Viendo esa óptica y en visión de eso, vemos necesaria la constante capacitación y la constante recicle de información. Vimos oportuno que hay para organizar esta charla con nuestra abogada, pero básicamente creemos y consideramos oportuno que llegue directamente a aquellas personas que aún no siendo socios vean en AISPA un vínculo de poderse informar, un vínculo donde se puedan acercar y encontrar en la práctica una información veraz que les pueda ayudar a solucionar su estancia legal en este país. Por lo que hemos observado hay muchas personas que vienen desorientadas, no tienen idea de lo que necesitan cuando se van en matrimonio, pareja de hecho, si quieren poner un negocio, si vienen con una inversión, si vienen por arraigo, si vienen porque quieren pedir asilo político. Muchos vienen desinformados totalmente, otros no tienen ni idea de dónde dirigirse. No obstante, existe punto donde las personas les están ayudando a que se informen. Las asociaciones son un vínculo de ayuda. Sí es verdad que por parte del Estado hay asesoramiento, pero también es verdad que la orientación en algunos casos no es correcta. No sabemos el por qué, no voy a entrar en esa parte, pero es que sí somos un punto importante para que a la gente que nos viene a pedir ayuda, informarle y hacerle parte de la información que ellos quieren, sí consideramos que las asociaciones ayudan y aportan muchísimo en esos puntos, no solamente en temas legales, en otros temas también. Señores, hay gente que aquí vive 16, 18 años y es totalmente ilegal, no está integrado, no conoce los derechos que tiene, ni mucho menos las obligaciones. El hispano parlante por lo general tiene ese miedo y prefiere tratar directamente con el compatriota, prefiere tratar con el que conoce, con el de su apego, con el que tiene la misma desigracia, la misma cultura y luego llega. Si no está informado, toca las otras puertas, pero sí tiene miedo, porque claro, no sabemos si lo van a detener. Es que desconocen que con el simple hecho de tener un papel, de que aquí se están formando, de que aquí hay la posibilidad de formarse y de que pueden sacar un documento en regla hasta que les llegue su trámite, desconocen que tienen esa accesibilidad. Entonces sí se acercan directamente al hispano, al que habla de tú a tú, a ese que le va a dar la información. Sí, sí, van directo antes de visitar una entidad y por eso vemos oportuno la ayuda de las asociaciones.